Música El dictamen online El dictamen online Lucas de Bola se ha dedicado además a la enseñanza de piano y tiene varios alumnos en las ciudades de Calapa y Veracruz Gracias tanto, Lucas Gracias por su supuesto, César Gracias por la invitación, por esta colaboración que hemos estado platicando en los últimos dos meses con mucho entusiasmo y que les presentamos con mucho cariño Dos palabras rápidas sobre el trabajo musical que se hizo para la película Nosferatu es una película muda en el sentido de que no tiene diálogos Sí tenía una banda sonora En la época tenía una banda sonora para la orquesta Bien, en el momento de enfrentar este reto Paréntesis, el reto de esta noche es que ustedes vuelvan un poco a descubrir la que era la emoción de ver una película con acompañamiento musical en vivo Es decir, cada vez diferente de acompañamiento y con una componente de interpretación directa que ya se ha perdido con los trabajos de banda sonora tradicionales es decir, en los últimos 100 años casi Y bien, para lograr esto Las alternativas eran Uno, hacer un arreglo de la misma banda sonora para lo que está en la película Sin embargo, no decidimos optar por esta opción Primo, porque no es muy pianístico Tiene muchas producciones, violines y cuerdas largas y nada tienen que ver con el piano Y segundo, para ofrecer un producto, una propuesta más fresca Un trabajo personalizado sobre la película Lo que se hizo fue lo que hice Banda la película con mucha atención tratando de darla con oídos abiertos y cosas abiertas, por así decir Entonces analizar un poco las emociones que transmite cada escena cada momento de la drama y traducirla en música O sea, asociar extractos de obras musicales existentes de acuerdo a lo que a uno le sugiere la película de la película Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.